Solo 10 segundos le bastó a este par de delincuentes para robarle el celular a un adolescente que jugaba con su teléfono afuera de su casa. En este video se observa como este menor es sorprendido por estos ladrones quienes llegan a bordo de una moto lineal. Este sujeto de polo plomo es el encargado de golpear y amenazar a este jovencito quien se resiste al asalto y trata de esconder sus pertenencias. Pero sus intentos fueron en vano ya que ante la agresividad del delincuente no le queda más que entregar su celular. Una vez cumplido su objetivo este criminal da un salto, trepa la unidad y huye con su cómplice. Otra de las cámaras de seguridad de la zona logró captar a estos sujetos durante su huida. Es en la esquina de esta vivienda ubicada en la calle Godofredo García en el distrito de Los Olivos, en donde este menor de edad fue asaltado por dos delincuentes quienes aprovecharon que la puerta de esta reja estaba abierta para ingresar a cometer sus delitos. Estas rejas que fueron instaladas por los propios vecinos de la urbanización Micaela Bastidas no han logrado detener a los delincuentes. Ya hay rejas pero las puertas laterales siempre se tienen que dejar abiertas para que puedan entrar las personas y ahí ya se aprovechan las motos en entrar y robar a las personas cuando están justo saliendo de su casa sus celulares. Esta modalidad de robo al paso con motos lineales, aseguran, se ha convertido en la más frecuente en esta zona. Antes era tranquilo pero ahora sí se está volviendo demasiado peligroso, demasiado peligroso. Vienen a robar en moto, más es en moto que es lo que se está poniendo de moda casi en todo el país. Ellos piden mano dura contra estos criminales que los han obligado a vivir en rejados y hasta con temor de salir de sus propias casas. No, no, no tenemos apoyo de la municipalidad en cuanto a cámaras. Deberíamos tener cámaras en calles, cosa que así ven el rostro de la persona y lo pueden capturar. A esta situación se suma que por las noches ciudadanos extranjeros han convertido las calles en una zona de piques ilegales. Estas maniobras que realizan han puesto en peligro la vida de estos vecinos, quienes esperan que las autoridades escuchen sus reclamos, ya que no descartan que estos sujetos estén involucrados en los robos en esta zona.